Senadora Xochitl Gálvez. Muchas gracias, presidenta. Me parece que es noble la intención del senador Emilio Álvarez y Casa en buscar un mecanismo de regular en la Ciudad de México la venta de productos en la vía pública y los trabajadores informales. Parece romántico a veces, pero es un tema que hay que ver con mucho cuidado. Porque, pues como platicamos en algún momento con Pati, no podemos apostarle a que esta sea la manera de resolver el tema de desempleo que está quejando a muchos habitantes. Yo quiero decirles que mi experiencia como delegada de repente fue terrible con los líderes. Hay espacios en la Miguel Hidalgo que se traspasaban en 800 mil pesos por parte de un líder a un ambulante. rentas brutales. Ojalá el espacio realmente pudiera regularse donde es debido, donde no se le impide el paso a las personas con discapacidad. Buscar otros mecanismos de móviles donde puedas quitar y poner y se paguen los impuestos y los derechos no a un líder. Se le paguen al ayuntamiento, al municipio, con reglas claras. Yo aquí lo único que diría es, esta es una responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México. Está en la Constitución. No es un tema sencillo porque, pues, obviamente los vecinos con todo el derecho les preocupa la venta en la vía pública. Pati, Mercado y su servidora tuvimos mesas y mesas interminables porque, por un lado, los líderes reclaman espacios, pero sí les quiero decir que en muchas ocasiones estos líderes son los que tienen dinero interminable de lo que le cobran y creo que sí se puede encontrar un mecanismo que respete la vía pública, que ordene que los impuestos se paguen directamente a la alcaldía y que haya medidas de salud, pero se tiene que contener, se tiene que controlar, se tiene que… porque ahorita, sobre texto de la pandemia, pues, en mi delegación han crecido muchísimo el ambulantaje y la verdad es que después que pasa, pues, el líder se queda con esos lugares, lo siente suyo y ya es territorio conquistado y no hay para atrás. Entonces, la intención es buena. Lo que se tiene que hacer es cuidar a que esto no se vuelva como la manera que las ciudades resuelven el tema de empleo porque, pues, la apuesta tiene que ser la formalización y creo que la propuesta de Emilio va en ese sentido. Ojalá de verdad se respete y se quitaran todos estos intermediarios que le hacen muchísimo daño a los propios vendedores porque los ven como sus empleados. Ellos están en la casa rascándose la panza y el que está ahí desde las 5 de la mañana hasta las altas horas de la noche, pues, es una persona que cuando mucho le pagan 100, 150 pesos al día. Muchas gracias. Y vamos a apoyar este punto de acuerdo. En virtud de no haber...